hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal pues ahora aquí nos encontramos con amigos de paseo en la playa y pues queríamos compartir con ustedes este pequeño vídeo así que los invitamos a que lo vean pues acá nos encontramos disfrutando acá en gatita palmera pues ya está mi familia unas amistades acá están los niños disfrutando de la piscina y pues estamos cerca del mar pues ahora este día está bastante fresco bastante brisa bueno estamos pasando a la orilla del mar y pues se siente rico la brisa está súper rica bastante relajante pues ahora estamos aquí en la garita palmera esta playa está aquí al sur del departamento de huachatán pues acá andando y disfrutando es la que nos queda más cerca pues acá estamos con el señor de las minutas pero tiene dinero sí de limón yo lo hubo una de la piscina tampoco pero así que el abril el abril abril el abril el abril el abril el abril y el abril Estaba poniendo la fruta, guineo, con esencia de fresa y piña. Árabe de piña y sandía. Manzana. Y árabe de fresa. Árabe de fresa. Esa es la jalea de tamarindo. Leche condensada. Sí. Y leche condensada. Bueno, sí se hacen las minutas aquí en El Salvador. No sé en otro país cómo le llaman. No sé. Sí. Y aquí. Chico. No sé. No sé. No sé. No sé. Ya no te vas a bañar cerca Ya te vas a salir Dejame meter Tengo frío Pero si vos desde que veniste Desde que veniste no te has dejado de bañar Pues ahorita aquí vamos a caminar un ratito a la playa Está bastante fuerte Y es bastante tarde Pero bueno, vamos a ir a caminar Bueno y pues por acá mi tía encontró un columpio Y pues ella dice que todavía se siente una niña Está recordando la infancia Está recordando la infancia, dice Y no se va a meter usted a la piscina No, no se va a tocar Es que ahorita está fuerte el sol Bueno, vamos a caminar nosotros Pues nosotros seguimos acá Así está a esta hora De la tarde Ya Danielita ya está allá Pero creo que No se van a bañar estas niñas Bueno, Danielita se ha estado bañando bastante Por un buen rato En la piscina Dijo que se quería venir a meter aquí al mar Pues allá está ya Vamos a ver Ahí están las sobrinas Está bien vacío Es un fin de semana O es un día domingo Y no hay mucho turismo Pues Daniela disfrutando mucho de la playa Pues yo no me voy a bañar acá Ay, no sé, a mí me da miedo Yo tengo miedo al mar Vale Y mira Y ya te No, 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 no. No, no, no. No, no, no.